Cómo aparecer en Google. Siete factores clave para llegar a la cima del buscador. Una de las metas que tienen los emprendedores. Empresarios y, básicamente, cualquier persona que busca notoriedad en Internet, es alcanzar puestos de privilegio en los buscadores. Claves para aparecer en Google. Por esta razón, en este artículo te enseñaremos de manera simple y sencilla cómo aparecer en Google y destacar sobre tu competencia. Es muy importante destacar que para llegar a la cima en Google hace falta tener en cuenta muchos detalles y, al mismo tiempo, entender que existen formas tanto orgánicas como pagas de hacerlo. El SEM o el SEA Change and Marketing son aquellas técnicas y acciones destinadas para salir adelante en Google invirtiendo dinero en ads. Sin embargo, esas son estrategias dirigidas a organizaciones y personas con un significativo capital disponible. Si bien estas inversiones pueden ser muy rentables. Por ejemplo, a la hora de promocionar una landing page con palabras clave con alto potencial de compra. Lo cierto es que también puedes optar por estrategias orgánicas y buenas prácticas de SEO que garantizan buenos resultados y a la par. Ahorro. Kit domina Google. Ahora bien. ¿Sabes lo que es SEO? Aquí te lo explicamos brevemente. ¿Qué es el SEO? El SEO. El SEO. El SEO. Asian engloba aquellas estrategias, técnicas y acciones que las organizaciones pueden poner en práctica para posicionar artículos, materiales, e-commerce y otros sitios web en Google de manera orgánica. Para aplicar el SEO correctamente hacen falta muchas planeaciones y también mucha experimentación para que se empiecen a ver resultados. Lo que es lo mismo. El SEO es una estrategia a mediano y largo plazo. De forma simple y general. Podemos decir que el SEO optimiza los sitios y blogs para influenciar a los buscadores. Entre estos Google. Y estimularlos a interpretar que sus páginas web son las más relevantes para el público. Pero aquí cabe aclarar que la mentira y el embuste ya no funcionan para salir en la primera página de Google. En los inicios de internet no hacía falta un contenido realmente valioso para ello. Pero después de la actualización Panda, el algoritmo del buscador comenzó a penalizar a los sitios web que se valían de artificios maliciosos para llegar a la cima. En última instancia el SEO consiste en una metodología para que los sitios web y blogs puedan producir materiales de calidad para los usuarios y optimizarlos para los buscadores. Entonces, con esto ya claro, la pregunta que debes estar haciéndote es ¿Cómo alcanzar esta optimización y aparecer en Google? Es decir, ¿Cuáles acciones concretas se pueden seguir para favorecer el posicionamiento? Sigue leyendo y descúbrelo. ¿Cómo aparecer en Google? Siete acciones prácticas para lograrlo. Que Google te encuentre o te indexe es sumamente sencillo. Tan solo se debe ir a una web. Agregar tu dirección y ya está. Así existirás para este gran buscador en cuestión de poco tiempo. Pero para alcanzar la cima en Google hacen falta muchos más factores. A continuación, te daremos algunos consejos prácticos para que revises o elabores tus sitios y artículos de acuerdo a las directivas que tiene Google para tomar en consideración las páginas web en sus resultados. Uno. Lleva al máximo nivel el desempeño técnico de tu sitio. Cuando se habla de desempeño técnico se hace referencia a los factores no relacionados al contenido. Es decir, aquellos elementos que brindan una mejor experiencia al usuario y que Google considera a la hora de posicionar. Que forman parte del WPO. Entre ellos están rápida. Rapidez de la página. Una web. En teoría. Para poder alcanzar la cima de Google debe ser rápida a la hora de cargar en cualquier dispositivo. A nadie le gusta esperar. Y a Google tampoco le gusta que esto pase. Entonces. Para ello. Existen herramientas gratuitas que estudian tu sitio y dicen qué tan rápido es para que puedas tomar acciones al respecto. Algunas de ellas son. Speedana la ISAR de Rockstage. Pagespeed Insights de Google. GTmetrix. Pingdom. Entre otras. Sitio Mobile Friendly. Son cada vez más los usuarios que usan sus dispositivos móviles para hacer búsquedas y. Para que puedas salir en Google. Tu sitio debe. Sí o sí. Ser Dispensive. Dispensive quiere decir que tu web cargue y muestre todo el contenido que tiene sin importar el dispositivo o tamaño de pantalla que use el usuario. Y que a la vez lo haga con formatos y diseños coherentes y funcionales. Para que tu sitio tenga visibilidad. Es necesario que se adapte a las preferencias de las personas de la actualidad. Seguridad de tu web. Tu sitio debe cargar mediante HTTPS para que Google lo considere como seguro. La seguridad es un tema delicado para Google sin importar si no procesas pagos o pides información personal. Por ejemplo. Chrome. El navegador de Google. Está clasificando como no seguras todas las páginas que no carguen mediante el certificado SSL. Es decir. Cuando tu web no tiene este certificado. La URL aparece como HTTP. Lo cual Google interpreta como una señal de inseguridad. Estructura de URLS. Los URL son las direcciones que tienen tus páginas y que. Desde algún tiempo. También son tomadas en cuenta para ser posicionadas en los buscadores. Ve lo de esta forma. Si el sitio de tu blog por ejemplo es HTTPS. Barra barra mi sitio. Con barra index. PHP por ciento y de igual a 4 4 3 7 5 4 9. Google no sabrá. Ni de chiste. Que esa es la dirección de tu blog. En cambio. Si elaboras estructuras como. HTTPS. Barra barra mi sitio. Con barra blog. Los motores de búsqueda detectará cuál es el contenido que encontrará dentro de este sitio y. Así. Se lo podrá mostrar a los usuarios. Todo esto es posible cuando una empresa entiende la importancia de construir un sitio web. Sobre todo. Cuando se pretende incorporar un blog. En este sentido. Es crucial para una organización el pensar y estudiar los servicios de hospedaje. El alojamiento que escojas debe contar con rapidez garantizada y. Por supuesto rendimiento que permita mostrar la información de la web al usuario y evitar que abandone la navegación. Otro aspecto es la seguridad. Y debes asegurarte de contar con un servicio de alojamiento que cuente con protección ante ataques. Certificados SESL y Firewalls que resguarden toda la información contenida en tu sitio. Todo esto favorece las estrategias SEO y permitirá a tu sitio llegar a la cima de Google. 2. Domina las palabras clave Lontel. Si usas SEM ruso Ubersuggest para planificar tus contenidos. De seguro habrás indagado sobre palabras clave con volúmenes de búsqueda realmente atractivos. Pero esto no siempre quiere decir que podrás obtener una mejor porción. Las palabras clave Lontel son aquellas que están compuestas por dos o más palabras y que tienden a tener menos competencia. Por ejemplo. Zapatos es una palabra clave con mucho volumen y casi imposible de ganar en posiciones. En cambio zapatos adecuados para correr es una palabra clave mucho más específica y podrás elaborar contenidos más especializados para obtener. Mayor tráfico orgánico. Eso no quiere decir que no puedas disputar por las palabras clave más buscadas de tu mercado. Sino que te conviene comenzar por las que sean más específicas. Porque expresan con más claridad lo que el usuario quiere encontrar. Otro punto es que atraes más tráfico a tu web si estás en la primera posición de Google para una palabra clave que 400 usuarios buscan cada mes que llegar. A la séptima posición para un término que tiene más de 15.000 búsquedas mensuales. Eso es así porque los tres primeros resultados se llevan un 75% de todos los clics de las páginas de resultados. Según estudios de Moz. 3. Escribe muchos contenidos. Pero de calidad. Seguro has escuchado la frase es mejor calidad que cantidad. Pero. No es posible hacer ambas. Uno de los mejores consejos que te podemos dar es que. Si quieres llegar a la cima en Google. Apóyate en una estrategia de marketing de contenidos para crear materiales que realmente ayuden a tu audiencia a resolver sus problemas. Lo que te convertirá en su opción en egrados uno de compra eventualmente. Para ello. Debes elaborar artículos y materiales escritos o multimedia que satisfagan las necesidades de tu público y que. al mismo tiempo. Cuenten con las mejores prácticas de SEO para ser tomados en cuenta. Por ejemplo. Intención del usuario. Esto se trata de utilizar palabras claves y crear contenido según lo que tu usuario quiere encontrar. Por esto. Las optimizaciones que hagas en tus materiales deben centrarse en la intención de búsqueda para que estos coincidan con los resultados en Google. La mejor manera de entender la intención del usuario es analizar los resultados que aparecen en la primera página cuando se hace una búsqueda. Así vas a ver qué información están aportando los competidores al usuario para que puedas producir un contenido mejor que el suyo. Que responda de manera completa la duda que tenga. Otros puntos que puedes analizar en la página de resultados de Google son. La sección de las personas también preguntan. Las búsquedas relacionadas. Que aparecen en la parte de abajo. Títulos y metadescripciones de los contenidos que aparecen. Y los términos que aparecen arriba en la sección de imágenes. Tamaño del contenido. Un contenido sustancial. Completo y detallado tiende a responder más preguntas que los demás. Por lo cual puede ser considerado sobre los otros a la hora de posicionarse. Enlaces internos. Enlazar las páginas internas de tu blog tiene la función de guiar la navegación del usuario e indicarles a los motores de búsqueda. Otros materiales de tu sitio web que pueden ser interesantes. Google utiliza los llamados robots para indexar las páginas y comprender que las hace valiosas. De manera que puedan entenderlas y clasificarlas. Una de las aristas más importantes del SEO técnico. A través de los links internos se pueden construir redes de enlaces que dirigen a los usuarios por tus sitios. Lo que fortalece tu autoridad. Esto es importante hacerlo. Tanto en tus posts del blog como en los mapas del sitio. Los sitemaps son aquellas guías que les dan a los motores de búsqueda la información necesaria para facilitar la indexación. 4. Utilizar las metatags. Para que Google pueda encontrarte entre miles e incluso millones de páginas que tienen algo que ver con la tuya. Debes mandarle una suerte de señales en forma de metatags. De manera que las SERPS no solo te hallen, sino que también comprendan el valor que proves. Al final, lo que hace el algoritmo de Google es interpretar las tags por el código HTML que las compone. Y que puedes configurar en tu CMS, gestor de contenidos. Las metatags son esas palabras en azul que puedes encontrar en los resultados. Y si quieres averiguar cómo aparecer en Google, debes prestarle especial atención a ellas. También la metadescripción se encaja en esa categoría. Esta es una descripción breve pero concisa de lo que el usuario y Google encontrará dentro. Usarlas correctamente te garantizará que llamarás la atención de los motores de búsqueda en la mejor manera posible. 5. Crea una página en Google Mi Negocio. Google Mi Negocio es un canal para que los emprendedores puedan promocionar su negocio de manera gratuita en los resultados orgánicos de su SERP. Es una manera muy sencilla pero efectiva de hacer SEO local. Es decir, de aprovechar las oportunidades de negocio que se encuentran en tu región geográfica y convertirte en una autoridad dentro de tu localidad. Esto puede proveer de múltiples beneficios para tu negocio. ¿Cómo? Más interacciones con tu audiencia. Esta plataforma permite agregar comentarios sobre tu negocio. Lo cual es una estimulación a las interacciones sociales dentro de tu sitio. Asimismo, tus clientes pueden dar notas de evaluación sobre tu producto, tus servicios, la atención, entre otros, de manera que puedas entender lo que piensan sobre ti. Ser encontrado por quien te necesita. Las personas que ya se encuentran listas para comprar realizan búsquedas muy específicas dentro de Google. ¿Cómo? Ereipas en Cali. Esta es una oportunidad de acercarte a potenciales compradores en tu localidad a través del registro en la plataforma. Ya que aparecerás en los resultados sin invertir dinero. Mejorar el alcance de tu empresa. Aparecer en las primeras posiciones y en Google Maps es uno de los mejores pasos que puedes dar hacia la digitalización de tu negocio. Además, atrayendo a los consumidores a nivel local y regional puede acercarte a aquellos consumidores que no conocen de tu emprendimiento y que están buscando exactamente lo que ofreces. 6. Recibir menciones y backlinks. Dentro del universo digital existen los backlinks, que son enlaces que dirigen a un lector hacia otro sitio que tenga información relevante. Son importantes porque les muestran a los buscadores que un sitio es relevante sobre un tema específico. Ya que otras webs apuntan a él. Por eso es que existen tantas estrategias de link building. Específicas para conseguir esos backlinks y que tengan un impacto positivo en la web. La mejor manera de alcanzarlos es a través de contenidos de calidad, link bait. A la vez que puedes buscar asociarte con otros sitios de autoridad en un tema. Por ejemplo, a través de guest posts. Con aquellas empresas que no son tu competencia directa. Pero que están en la misma industria. Aquí en road content. Por ejemplo. Podemos producir guest posts con blogs de empresas de email marketing. Ambas estamos en el mundo del marketing digital. Pero no vendemos los mismos servicios y productos. Por lo cual los enlaces pueden beneficiar a los dos sitios web. Otra forma de hacerlo es a través de las menciones. ¿Qué se tratan de aquellos nombramientos de tu marca en otros posts? Es posible que ya existan menciones a tu web o tu negocio en internet y no sepas de ello. ¿Para qué aproveches sus beneficios? Reclama estas menciones no vinculadas haciendo uso de herramientas para buscarlas como las alertas de Google. 7. Realiza anuncios en páginas estratégicas. Nuestra intención con este post es mostrarte recomendaciones para posicionarte orgánicamente y llegar a la cima en Google. Pero esto no quiere decir que no puedas invertir un poco de dinero para conseguirlo. Anunciarte en páginas que tengan un volumen considerable de usuarios que se adapten a la descripción de tu cliente ideal o baillar persona es una excelente forma de atraer tráfico a tu web. Pero la mejor manera de utilizar estratégicamente los anuncios en Google es promocionar landing pages y materiales de valor que te generen leads de calidad. Para ello, es necesario segmentar muy bien las campañas de publicidad que vas a crear. Recuerda que una de las formas de cómo aparecer en Google es obteniendo autoridad y tráfico. Si logras generar muchos clics hacia tu sitio, los motores de búsqueda tomarán esto como indicador de que respondes una pregunta de manera clara o que tu web tiene contenido valioso sobre alguna intención de búsqueda. Gracias. 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 Gracias.